Buenas noches a todos y todas. Bueno, para mí es grato el día de hoy compartir esta sesión de clase. Estoy un poco informado que estoy de vacaciones y pido las dispensas por ello. Pero vamos directo al tema del día de hoy que tan amablemente me ha invitado Udiápolis para abordar con ustedes. Y lo que vamos a intentar el día de hoy es abordar un gran tema, un tema bastante amplio, un tema bastante recurrido como es la tutela jurisdiccional efectiva y lo que son los derechos humanos. Vamos a tener que ir un poco al ámbito del proceso constitucional, a lo que establece el nuevo Código Progresal Constitucional y ir un poco también a lo que es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para ya en la parte final aterrizar en lo que es el proceso, la forma de tutela jurisdiccional efectiva y culminar con lo que son los principios progresales, lo cual nos va a circunscribir a hablar dentro del contexto de la oralidad civil este importante tema. Muy bien, entonces empezamos con lo que es la tutela jurisdiccional efectiva y lo que por su parte es también el debido proceso. Hay que tomar en cuenta que el Tribunal Constitucional en diversas sentencias ha tenido idas y venidas en torno a lo que es este tema de la tutela jurisdiccional efectiva, dado que por un lado, si hablamos netamente de la tutela jurisdiccional efectiva, con el transcurso de los años y lo que es la jurisprudencia, ha derivado lo que es la tutela procesal efectiva. Y todo esto se compone dentro de esa columna vertebral que es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva dentro de lo que es el derecho progresal contemporáneo. ¿Por qué? Porque si no hablamos de lo que es la observancia a ese catálogo de derechos que forman parte de la tutela jurisdiccional efectiva que nos inscribimos al artículo 139 dentro de lo que es la constitución política, principalmente me voy al instituto tercero, nos comienza a reseñar toda una suerte de situaciones dentro de las cuales se encuentra comprendido este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que, como digo, es la columna vertebral que lo que procura, lo que busca, es garantizar a través de estas garantías, a través de esas observancias que tiene que desarrollarse dentro de lo que es esa atención a ese justiciable, a ese litigante que procura, que busca una atención por parte del poder judicial. Contexto en el cual, si nos referimos un poco a lo que es la tutela jurisdiccional efectiva, estamos hablando de que materializa ese derecho de acción que tiene todo justiciable para efectos de poderse materializar esa petición que hace el Estado a través de lo que es el poder judicial para de esa manera, para de esa manera, brindársele y materializar este derecho. Supongamos, por ejemplo, que se presenta, se da un caso en el cual, dentro de ese derecho fundamental que me garantiza la Constitución, lo que yo pretendo es que se me tutele y se hagan efectivo mis derechos fundamentales como justiciable. Y es así que, por ejemplo, y voy a hacer concluir en muchos casos civiles, se da un proceso de desalojo en torno al cual yo soy propietario de un predio y lo que yo pretendo es que me restituyan ese inmueble, que es de mi propiedad, que yo lo alquilé y la persona a la cual lo alquilé no me viene pagando, no me viene abonando merced conductiva alguna, pero sin embargo, con el recurso del tiempo, yo requiero, requiero esto, porque ya ha pasado más de dos meses y quince días sin que se me paguen. Y es en ese contexto en el cual yo llevo mi pretensión, pretensión en la cual lo que yo procuro, lo que yo busco es, aparte de repente que se me paguen los arriendos que no se me han venido abonando, que se me restituya ese predio de mi propiedad. Es en ese contexto en el cual todo esto va a conllevar de que esa pretensión, ese pedido que yo hago al Poder Judicial, que el Estado le da esa facultad, se va a materializar en que se plantee una demanda de desalojo por ocupación precaria, porque de repente ese contrato que tenía esta persona ya feneció, o de repente se dio una resolución por el incumplimiento del establecido dentro de las cláusulas contenidas dentro de ese contrato, entre las diversas aristas que puede darse en este contexto. Y es así de que ese derecho de la tutela jurisdiccional efectiva va a permitir yo materializar ese derecho de pedir al Estado que se haga efectivo y me restituya, me restituya el inmueble de mi propiedad. En ese contexto, es de que este gran derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que se encuentra comprendido en el artículo 139 de la Constitución, lo que procura, lo que busca, es de que se me tutele ese derecho de acción que tengo de reclamar al Estado, una pretensión que se constituye en un caso justiciable. Y es así que ese derecho de acción que tiene una connotación constitucional, porque debemos hablar de lo siguiente, todo esto, todo este aspecto relativo a lo que es la tutela jurisdiccional efectiva, ha tenido un devenir distinto, un devenir diferente, en torno a que por un lado, en un primer momento se hablaba netamente de que la tutela jurisdiccional efectiva permitía el acceso a la justicia, es decir, que yo pueda presentar mi demanda, pueda presentar mis pretensiones y reciba una respuesta por parte del Estado, posteriormente fue a la mano también y va en conjunción a lo que es el debido proceso y va en la mano a lo que es la motivación de las resoluciones, pero tuvo un devenir jurisprudencial que ya apúntalo hacia lo que es la efectividad de esa resolución. Es decir, no tan solo lo que yo persigo es de que se me atienda al petitorio, a la pretensión que estoy intentando, sino que esto vaya más allá. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que también pueda efectivizar esa resolución judicial. Y hablo de esto porque siempre se confunde o se cree que tutela jurisdiccional efectiva es una suerte de sinónimo con debido proceso, cuando forma parte de esa tutela que yo peticiono de hacerse efectivo esos derechos fundamentales en torno a la constitución de un marco que es el debido proceso, el cual lo entendemos y lo comprendemos como que es lo que exige toda persona para que se cumpla, para que se atienda las diversas garantías, las diversas normas relativas a lo que es el derecho público. en todos y cada uno de los procesos. Es decir, no podemos dejar de lado lo que es el debido proceso si es que vamos a intentar ver un proceso civil o un proceso administrativo. Y siempre va a haber el debido proceso en el ámbito jurisdiccional o en el ámbito administrativo. Yo, por ejemplo, les comento un caso que se dio, que principalmente se materializó, porque muchas veces tenemos que entender esto, que el proceso civil es bastante cerrado si es que ya se emitió una sentencia. La única salida, si hay una sentencia que tiene la calidad de consentido ejecutoriada es que acudamos a la cosa juzgada fraudulenta. Es decir, dentro de los seis meses, por las causales de repente que se han podido dar, una suerte de fraude, una suerte de vulneración al debido proceso, conforme a lo que regula el artículo 179 del Código Procesal Civil. Perdón, 176, si mal no recuerdo. El mismo que, con claridad, refiero a lo siguiente, ¿no? Para lo que es la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Acá está. Es el 178. Señala, dentro de los seis meses de ejecutado o haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuera ejecutable, puede demandarse a través de lo que es un proceso de conocimiento peticionándose lo que es la nulidad de la sentencia o el acuerdo de las partes homologadas por el juez que pone fin al proceso. Podría ser de repente una suerte de transacción. En este contexto, señala también de que se puede afectar a través de lo que es el fraude o la colusión y se afecta el derecho al debido proceso cometido por una o ambas partes. Y es así que la única salida frente a lo que es la afectación al debido proceso por fraude o colusión, como señales del artículo 178, es sacudir a la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Pero ¿qué acontece si es que ya nos saltamos de ese periodo de seis meses pero posteriormente a ese periodo descubrimos que hay una suerte de fraude o colusión? Y yo les traigo con la atención esto porque hubo un caso que conocí en el mismo que se dio la situación siguiente, que era que una persona había iniciado, una señora, había iniciado un proceso de alimentos reclamando los alimentos para su menor hijo. Pero se dio la eventualidad, se dio la situación en torno a la cual esta persona obtuvo una sentencia, nunca contestó el demandado, se llega a ejecutar la sentencia, se remite el oficio, conteniendo en este caso el porcentaje que se le estaba descontando, un porcentaje bastante alto ese señor, y este señor se encontraba no laburando en la ciudad de Lima, sino se encontraba laburando en un departamento de la selva, creo que en Iquitos, este señor. Y el señor se toma conocimiento cuando su empleador le informa que se le está comenzando a hacer una retención por mandato judicial. Este señor inicia el proceso de novedad de cosas jugadas fraudulentas porque él llegó a acreditar que en este contexto existió una suerte de fraude. ¿Por qué? Porque la demandante sabía que él se encontraba laburando en Iquitos, pero sin embargo hizo que se le notificara en un domicilio en Lima en el cual él ya no habitaba. Es por eso que le generó indefensión, se afectó su debido proceso, nunca le fue notificado y ese señor inicia ese proceso en el cual obtiene una sentencia fundada. ¿Y cuál fue la prueba principal de esto? De que existió un proceso en el cual se dio un supuesto, principalmente era por, si mal no recuerdo, era por el tema del régimen de visitas y tenencia del menor en el cual, y también hubo un tema de violencia, en el cual ese señor acudió a una fiscalía y en presencia de la señora él indica, se levanta una suerte de documentos y él indica que se iba a radicar a la ciudad de Iquitos a laborar. E indica incluso la empresa, dónde quedaba, que cualquier cosa, él ya no iba a radicar en Lima. Pero sin embargo, pese a esto, esta persona lo demandó, lo demandó por alimentos, pese a que también había habido una suerte de acuerdo entre ellos, lo demandó por alimentos y nunca se le notificó. Él toma conocimiento, como les indiqué, a través de los oficios de retención. Esto afectó el debido proceso y, como dije, el mecanismo que él empleó fue la nulidad de cosa jugada fraudulenta, conforme lo regalado por el artículo 178. Pero, ¿qué acontece? ¿Qué pasaría si es que se le pasó el plazo? Aquí la vía idónea es de que acuda a la vía constitucional. Porque la vía constitucional sería aquella la cual permita también lo que es la atención a la vulneración de cualquier derecho fundamental, materializado lo que es el debido proceso. Un caso que abordó el Tribunal Constitucional en la cual varió el criterio, porque antes se creía que la afectación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva a través de un amparo era a través de la atención a la vulneración del debido proceso. Es decir, si hablamos de un proceso, los únicos derechos que podían tutelarse eran los derivados al debido proceso. Hablamos de acceso a la justicia, hablamos de motivación de resoluciones, hablamos de efectividad de estas decisiones, hablamos del derecho al natural, impugnación y todo lo demás que aborda lo que es la dimensión del debido proceso tanto de carácter progresal como de carácter sustancial o material. Pero, sin embargo, se daban situaciones o eventualidades en las cuales había otro tipo de vulneración, como por ejemplo el derecho a la propiedad, como por ejemplo otro tipo de derechos fundamentales. Y fue, como en el caso que les voy a mostrar que es la sentencia treinta y uno setenta y nueve guión dos mil cuatro guión A slash Tc de Huamanga de Ayacucho que es el caso Apolonia Colga Ponce en el cual se llegó a determinar que la afectación a lo que es cualquier derecho fundamental puede ser atendido en un proceso de amparo no necesariamente los que forman parte de lo que es el debido proceso y así ustedes van a poder ver ahora la sentencia que les estoy comentando acá esta es la sentencia del caso que les estaba manifestando el caso de Apolonia Colga Ponce vamos a ubicarnos para que ustedes también puedan ver el número de la sentencia que es la treinta y uno treinta y nueve guión dos mil cuatro guión A slash Tc Apolonia Colga Ponce en este caso se dio la eventualidad de que a esta señora se le había incautado su vehículo se le había incautado su vehículo pero esta señora no tenía nada que ver con el proceso penal de incautación sino era la propietaria del vehículo y lo había arrendado y se le desestimó en el proceso que ella ella legó que ella presentó y no se le dio la atención debida pero el tribunal constitucional a través de esto como pueden ver ustedes del fundamento que están apreciando en este momento que es el número dieciséis señala por lo general en el asunto relativo a la titularidad de derechos fundamentales no ofrece mayores dificultades en su determinación prima fase el titular por autonomía de los derechos fundamentales es siempre la persona humana en tanto que como se ha expuesto dichos derechos no son sino una concretización específica de particulares exigencias del principio de dignidad y señala a su vez el objeto de la relación esto es el as de prohibición de las objetivas y garantizadas y por lo tanto exigible de realización de los sujetos obligados depende de una serie de variantes recabables en función al derecho de reconocer en la constitución ahí menciona la sentencia y hemos sostenido el contenido constitucionalmente protegido de cada uno de los derechos no puede determinarse en abstracto sino a la luz de un caso en concreto identificando la finalidad y la realidad de lo pretendido y por eso señala por ello se refiere que los sujetos obligados a ello no cabe duda que es sin excepción alguna el estado como se recuerda en la sentencia y los derechos fundamentales sugirieron el derecho de defensa oponible al estado es decir lo está ubicando dentro de lo que es el debido proceso hace todo un desarrollo el tribunal constitucional para ya está en el fundamento 20 y 21 en el 20 por ejemplo menciona que vamos a la parte importante que señala de modo que la calificación regular o irregular de una resolución judicial desde una perspectiva constitucional depende de que éstas se encuentren en armonía con el contenido constitucionalmente protegido por todos los derechos fundamentales recordemos en esto que como refería el autor español Pietro Sanchís dentro de lo que es el ámbito de la constitucional del derecho refería que no hay zona exenta del control constitucional y así han habido inmensidad de pronunciamientos por parte de lo que es el tribunal constitucional en torno a la cual se han dejado sin efecto incluso reglamentos de la escuela militar de chorrillos cuando se dio un caso de la cadete embarazada cuando se dio el caso de la relación amorosa que mantenían dos cadetes de años distintos entre otros diversos supuestos que para ellos contravenía y afectaba lo que era su reglamento pero frente a la afectación de lo que es el derecho relativo a la personalidad el derecho relativo al libre desarrollo de la misma no podía haber ningún tipo de control de reglamento normal que puedan afectar los mismos y es así que esto se ha ido transformando y cediendo de tal manera que la constitucionalización del derecho ha pedido ha permitido de que se abran todas estas puertas y frente a una norma la cual afecte en derechos fundamentales esta va a quedar atrás o va a ceder frente a ese derecho fundamental que ha sido vulnerado y por eso señala en el fundamento veintiuno señala que la variación de la jurisprudencia consolidada porque hasta ese momento se concebía tan solo el proceso de amparo contra resoluciones judiciales relativas a lo que es la afectación al derecho fundamental relativo al catálogo de lo que es el debido proceso y señala el fundamento veintiuno la variación de una jurisprudencia consolidada desde un poco más de cuatro lustros y correlativamente el establecimiento de un precedente de esa naturaleza tras las conservaciones precedentemente planteadas no tienen efecto inmediato la variación de algunos criterios consolidados jurisprudencialmente en torno a los alcances del control constitucional de las resoluciones judiciales señala particularmente entre aquellos en los que se afirmó que el objeto del proceso constitucional es la protección de derechos fundamentales y el no constituir un remedio progresal que suponga o sustituya al recurso de casación el efecto señala en los procesos constitucionales de tutela de derechos no tienen por propósito prima fase verificar si los jueces en el ejercicio de la potestad jurisdiccional infringieron normas procedimentales que no incidan en el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la tutela procesal se entiende que tutela procesal se encuentra conformado por lo que es tutela jurisdiccional efectiva más debido proceso es la conjunción de ambos y es así que refiere que no no se haya interpretado adecuadamente el derecho material pero el juez constitucional si tiene competencia para examinar dichos errores cuando los mismos son constitucionales son constitutivos de la violación de un derecho fundamental es decir que amplía todo esto y ahora frente a la afectación de cualquier derecho fundamental se puede acudir al proceso de amparo que es lo que se estableció en este caso de Apolonia Colca Ponce muy bien después de esto que nos deja dentro de la infinidad de casos que pueden darse frente a lo que es la afectación al derecho relativo al debido proceso de que frente a cualquier tipo de afectación podemos acudir la vía amparo porque la tutela jurisdiccional efectiva como les he venido indicando y reitero esto permite y hace de que tengamos y se nos tutele y se nos dé por parte de en este caso el juez civil o de cualquier especialidad dentro de lo que es de su competencia hacer efectivo esos derechos fundamentales uno de los cuales es el derecho de pedir tutela que se nos atiende a la pretensión que se nos acoja a la misma dentro del ámbito administrativo también se ha dado esto les puedo comentar un caso que se dio principalmente recordemos temas relativos a lo que es los procesos en los cuales la Contraloría muchas veces sanciona por el tema relativo a a tareas o cuestiones que las hacen en ejercicio de sus funciones personas de entidades públicas sin embargo sin embargo existe muchos problemas en cuanto a lo que es lo relativo por ejemplo a el tema de notificación a una persona se le inicia un proceso administrativo supongamos de carácter sancionatorio o uno en el cual se le va a inhabilitar se le va a imponer algún tipo de sanción en torno al cual esta persona va a sufrir algún tipo de afectación en esto pero me estoy refiriendo a antes de que se emita la sentencia del Tribunal Constitucional la cual finalmente le quitó esas atribuciones a la Contraloría me estoy refiriendo a antes se dio mucho antes a la sentencia que si mal no recuerdo se dio el 2016 si mal no recuerdo o 2018 no tengo tan seguro el año pero en el cual le quitó atribuciones para aplicar algún tipo de sanciones la Contraloría relativamente a este tema pero aquí lo relevante era de que a esta persona y como lo determinó el Tribunal Constitucional en el caso que se opte por notificar a la persona al domicilio de su DNI lo que mínimamente tiene que hacer esa entidad es garantizar de que se hayan hecho las gestiones para identificar que es el domicilio y en el caso que yo tuve la oportunidad de conocer se dio la siguiente situación de que esta persona se le notificó en su domicilio indicó el DNI y el inmueble tenía cuatro pisos cuatro pisos una entrada común al inmueble pero tenía una puerta cerrada se dejó la cédula de notificación en el ingreso es decir así se hizo al abrirse el proceso administrativo y así se hizo finalmente porque no la persona no tuvo conocimiento no respondió nunca al momento de imponerse la sanción esta persona hace el reclamo en cuanto a notificación indica su domicilio donde se le debe notificar pero sin embargo la contraloría hizo caso omiso no se no se hizo algún tipo de gestión para averiguar si era el domicilio simplemente se dejó en el en el ingreso de la puerta esta cédula y cada persona vivía una persona distinta en cada predio y lo que indicó en ese proceso fue que el vecino le había entregado la cédula posteriormente entonces en esa circunstancia lo que estableció el tribunal constitucional porque todo eso parte les comento de una sentencia en la cual el tribunal constitucional se pronunció en torno a las notificaciones en un caso de la sonar un caso de la sonar en la cual este tribunal lo que indicó y lo que dijo es de que si se va a notificar una persona en el domicilio indicado su DNI lo que mínimamente tiene que garantizarse es haberse realizado las gestiones para indagar que esa persona se encuentre domiciliando ahí porque en caso contrario se afecta el debido proceso y en el caso que les comento finalmente frente a esto frente a ese pronunciamiento que era doctrina jurisprudencial por parte del tribunal constitucional lo que se hizo fue acogerse el amparo constitucional y disponerse de que nuevamente se proceda a la notificación de esta persona porque existía una manifestación una una afectación manifiesta de lo que era el debido proceso al no haberse garantizado a esta persona su derecho de defensa materializado en lo que es la notificación no se preocupen yo lo voy a buscar el caso de la SUNAT y se los voy a se los voy a hacer llegar porque justamente aborda este tema en torno a lo que es una notificación que es importante para diversos casos que se pueden presentar dentro de la de la casuística a ver déjenme buscarlo ahorita y se los les indico el número respectivo pero en relación a a este tema relativo a las notificaciones siempre que no se garantice esto va a haber una afectación debida esto me lleva también a comentarles de que hubo un caso en el cual se dio la eventualidad de que y ustedes lo habrán visto los que litigan principalmente el tema de la notificación electrónica en la cual se dan circunstancias en las que algunos órganos jurisdiccionales computan dos días de notificada para lo que es la notificación electrónica computan incluso desde el mismo día que llegó la notificación electrónica pero cuál es la eventualidad de la notificación electrónica de que puede llegar hasta las doce de la noche una en la mañana ocho de la noche para este tema relativo a lo que es la notificación electrónica también el tribunal constitucional al respecto se manifestó de que se tiene que computar tres días para la validez de lo que es la notificación electrónica el primer día va el día que ingresa a la casilla y los dos días siguientes es decir serían tres los dos días siguientes y por ejemplo la notificación llega un viernes se va a comenzar a computar el día lunes o martes siempre y cuando no sea feriado es decir tres días son los que se contabilizan para este caso siempre hay que tomar en cuenta de que existió diversas interpretaciones por un lado la corte suprema en casos penales hizo interpretaciones de esto considerado días pero principalmente todo fue zanjado por parte de el tribunal constitucional en el caso que les estoy manifestando a ver creo que encontré la sentencia de la notificación si es así se las hago ver ahorita es importante este tema relativo a lo que es la notificación porque siempre es lo más usual lo más común en torno a lo que es la afectación al derecho al debido proceso ya ya creo que la encontré a ver se las voy a las voy a compartir con ustedes para que puedan seguirme un poco en el tema a ver permítame por favor acá está muy bien vamos a cortar esto acá permítame por favor un segundito ahora sí acá está la sentencia en relación a este tema siempre es importante que tengamos en cuenta varias aristas que se dan en torno a lo que es el tema relativo a lo que es la notificación siempre se tiene que garantizar vamos a agrandarlo un poco más lo que es la notificación porque esto va a permitir de que se materialice lo que es el debido proceso creo que lo ha ampliado mucho ya esta es la sentencia es la 159-2022 perdón la sentencia del pleno es este número el expediente es el 3394-2021 guión PA es la TC Lima caso de Manuel Durán Gómez del 7 de abril del año 2022 en esta sentencia principalmente en el fundamento 16 si mal no recuerdo o 17 acá está aquí como pueden ver en el fundamento 15 habla sobre la notificación de las deudas tributarias pero en el 16 comienza a desarrollar al respecto señala el tribunal considera en relación a los actos administrativos acotados por el demandante el artículo 104 antes citado dispone que la notificación se hará en el domicilio fiscal que conste en el expediente comunicado en la forma establecida asimismo en los casos que la administración tributaria haya notificado a efectos de realizar una verificación una fiscalización o bien iniciado procedimientos de cobranza y aquí desarrolla acá está este es el punto cabe recordar que para el tribunal constitucional el fundamento 21 de la sentencia en el expediente 72 79 guión 2023 PA es la TC ha establecido lo siguiente en el caso de la notificación al contribuyente que está haciendo objeto una fiscalización tributaria constituye una obligación para la administración tributaria tener certeza absoluta de que ésta ha tomado conocimiento de la existencia de dicho procedimiento y para ello atendiendo independientemente de lo de impuesto por el artículo 104 del texto único ordenado del código tributario la subunidad en el ejercicio razonable de su facultad discrecional reconocida legalmente debe tomar las medidas complementarias y necesarias que le permitan cumplir con tal cometido de manera efectiva vale decir con el objeto de garantizar el derecho de defensa del contribuyente de ahí que a juicio el tribunal una de las medidas complementarias la subunidad está obligada a tomar frente a ese escenario como el presente caso plantea ser notificada también el domicilio que el contribuyente haya establecido en su DNI DNI perdón de la revisión señala va desarrollando ese tema pero aquí está aquí señala lo siguiente fundamento 19 de los puestos se advierte que la administración tributaria no dio cumplimiento a lo estipulado en el artículo 204 del código tributario que se refiere que las notificaciones deben efectuarse al domicilio fiscal del contribuyente además a pese en autos que haya procurado agotar todos los medios posibles para corroborar que el contribuyente le llegaron las notificaciones con el fin de garantizar su derecho de defensa sólo recién cuando inició el procedimiento de cobranza coactiva para exigir el cumplimiento del pago de la deuda tributaria notificó sus resoluciones al domicilio fiscal consignado por el demandante la avenida de nueva york los logré de chorrillos entonces ahí señala de que hay una afectación porque no se realizó no se realizó y dispone la notificación no se realizó las gestiones necesarias para averiguarse el destinatario domiciliaba ahí en ese domicilio ahí tienen ustedes la sentencia que pueden que es la treinta y tres noventa y cuatro guión dos mil veintiuno PA es la cc que puede ser aplicado a cualquier tipo de procedimiento eh administrativo distinto al eh judicial hay que tomar en cuenta este aspecto porque esto eh va a ser y va a permitir de que frente a vulneraciones que puedan darse en torno a lo que es este derecho al debido proceso se puedan eh adoptar este tipo de medidas a ver permítame ahora sí cerramos esto y pasamos a lo siguiente a ver otra cuestión que tenemos que referir en torno a esto ya les hablé de lo que es más usual que es la vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva eh relativo al debido proceso inmaterializado en no garantizarse el derecho de defensa como es el tema relativo a lo que son los aspectos de la notificación muy bien eh les estaba refiriendo un poco en torno a lo que era la tutela jurisdiccional efectiva había comentado con ustedes eh algunos puntos en torno a lo que principalmente era era la notificación pero ahora quiero permitirme con ustedes eh referir de que siempre uno de los temas que forma parte dentro de ese ámbito de lo que es el derecho al debido proceso que como dije es aquel derecho eh el cual lo que busca lo que procura es de que cualquier persona pueda exigir el cumplimiento de las garantías y normas hablo de garantías y normas que han sido estipuladas para tales finalidad dentro de cualquier proceso ya hablamos de carácter administrativo hablamos de un proceso judicial en el cual lo que se busca a través de ese debido proceso es garantizarse estas garantías y es así de que conjugado esto con lo que es la tutela jurisdiccional efectiva que como dije también es se constituye en aquella columna vertebral de cualquier proceso eh y también se constituye en ese derecho que tiene como norte que tiene como objetivo cualquier tipo de 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 ámbito de institución que la veamos en el ámbito del derecho progresal ha mutado ha cambiado y en la actualidad conforme a los pronunciamientos del tribunal constitucional ya aborda lo que es la vulneración no tan solo a derechos relativos al debido proceso los cuales como señalé van desde el ámbito de lo que es por ejemplo ese derecho si hablamos en el ámbito progresal hablamos de lo que es el derecho al juez natural que todo todo aquel que va a ser procesado o va a seguir un proceso tiene que ser por el juez competente para ello en el ámbito penal hablamos del juez natural establecido normativamente para tal finalidad pero en cuanto a lo que es el derecho de defensa hay varias cosas que quisiera comentar con ustedes y justamente en torno a lo que es el derecho de defensa conjugado con lo que es la tutela jurisdiccional efectiva hay una situación que se da muy en común y ustedes lo han podido ver en la actividad jurisdiccional que desarrollan en sus diversos ámbitos como es el tema relativo a la presentación de las demandas civiles en el cual si vamos a lo regulado por el artículo 424 el 425 establecen requisitos claramente para lo que es la calificación de la demanda requisitos que van desde la designación del juez van desde indicar el nombre de la persona que presenta la demanda el número de DNI el domicilio el domicilio procesal la casilla electrónica conforme al cambio normativo que se dio al artículo 155 del texto único ordenado de la ley del poder judicial y actualmente ya también se precisa de esto que es la casilla no de correo personal sino de la casilla asignada por el poder judicial y esto va de la mano también desde el ámbito de que se tiene que tomar en cuenta indicarse el apoderado indicarse lo que es claramente el petitorio las pretensiones y todo lo demás que establece la norma asimismo se refieren los anexos que hay que presentarte pero hay un aspecto ya esto lo voy a hablar con claridad en la clase que me toque hablar sobre este tema específico que es la la próxima semana en la cual ya con mayor detalle abordaré el tema relativo a lo que es la postulación del proceso y redacción de la demanda no solo es aspectos generales a lo que me estoy refiriendo el día de hoy pero en este ámbito justamente de esto se da una situación muy recurrente muy general que es que los jueces al momento de calificar la demanda al momento de verificar el cumplimiento de esos requisitos establecidos por el 424 425 y siguientes para efectos de la presentación de la demanda van más allá y a qué me refiero con que van más allá no se van a las causales de improcedencia contempladas por el 427 a qué me refiero con esto que el demandante carezca evidentemente de lo que es legitimidad para obrar que el demandante carezca evidentemente de lo que es interés para obrar de que se advierta la caducidad del derecho como establece el insisto tercero del 427 o también hablamos que no exista conexión lógica entre los hechos del petitorio y finalmente que el petitorio fuera jurídica o físicamente imposible sino que se van aspectos de fondo en torno a esa pretensión como por ejemplo se van aspectos de fondo en relación a la pretensión planteada en una obligación de dar suma de dinero se va a pronunciarse sobre el fondo de esa pretensión sin dar la oportunidad de ver lo que dice la otra parte emplazada la demanda sin dar la oportunidad de que de repente pueda excepcionar o decir lo pertinente que principalmente este tema se puede ver se puede apreciar cuando se presenta una demanda y yéndose a otros supuestos distintos a lo que les he referido se evalúa este tipo de circunstancias y se evalúa este tipo de situaciones que no va netamente con la calificación de la demanda que es cuestionado dentro de muchas aceras recordemos por ejemplo lo que refiere el artículo 38 del código provincial civil que señala justamente en ese tema de la competencia lo siguiente la competencia la cual es un presupuesto procesal que es la competencia del juez y refiere este artículo 38 que la incompetencia territorial relativa puede ser invocada excluyentemente como excepción o como contienda esto que implica esto implica que si yo voy a cuestionar la competencia territorial tiene que hacerlo el emplazado a través de lo que es una excepción o establecer una contienda de competencia acudir al juez que él considera competente para manifestarle eso pero muchas veces al momento de calificarse la demanda se va a este aspecto entre otros más que se puede ver aspectos de fondo como por ejemplo en casos relativos a lo que es una precaución adquisitiva de dominio entre otros temas más y es así de que la corte suprema ha tenido pronunciamientos diversos distintos en torno a este tema como por ejemplo voy a voy a situarme en lo que es la casación número veintiuno cincuenta y cinco dos mil quince Lima Norte en la cual señaló lo siguiente en la cual manifestó en torno a este tema que el juez de primera instancia señala rechazó los escritos con declaración de la demanda declarando a los demandados en rebeldía por no haber cumplido con adjudicar la constancia de habilitación en aquel momento y sobre este tema de la constancia de habilitación han habido idas y venidas hasta que finalmente recordemos Indecopi ya se pronunció en torno a este tema en relación a que es una barrera burocrática exigir de constancia de habilitación y señaló de que si cada colegio profesional cuenta en la página web con un mecanismo para efectuar la consulta en torno a la habilidad o no el abogado lo tiene que hacer el órgano jurisdiccional pero en la práctica no se venía haciendo eso es por esto de que ya no se exige en un primer momento se exige para cada expediente una constancia de habilitación pero actualmente lo que se hace y lo que hacen los abogados es acompañar una copia de la constancia de habilitación que tienen o en su defecto también se podría acompañar la consulta en la página web porque el órgano jurisdiccional aunque debería hacerlo no lo va a hacer y en esta casación que les estaba refiriendo la veintiuno cincuenta y veintiuno cincuenta y cinco del año dos mil quince Lima Norte eh se refirió a lo siguiente por parte de la corte suprema señala y justamente va a la tutelada jurisdiccional efectiva señala lo siguiente conforme lo establecido por el artículo uno del título preliminar del juego progresal civil el derecho de toda persona a la tutelada jurisdiccional efectiva para el ejercicio de defensa de sus derechos o eh de sus derechos o intereses es irrestricto debiendo no obstante sujetarse al desarrollo de un proceso regular asimismo este eh supremo tribunal en reiteradas ocasiones ha establecido el artículo que el artículo ciento treinta y nueve y cito tercero de la constitución política del Perú como garantía y derecho de la función jurisdiccional fija la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva lo cual asegura que en los procesos judiciales se respeten los procedimientos y normas de orden público previamente establecido por lo que en tal sentido el proceso regular se constituye como un derecho de amplio alcance el cual comprende a su vez el derecho al juez natural a la defensa a la prioridad de instancias a la actividad probatoria a la motivación de las resoluciones judiciales entre otros permitiéndonos no sólo la revisión de la aplicación del derecho objetivo desde una dimensión estrictamente formal referida al cumplimiento de los actos progresales o la afectación a normas de procedimientos sino también analizarlo desde su dimensión sustancial lo que ha identificado como una verificación del debido proceso procesal y material razón por la cual es posible evaluar en sede de casación la motivación adecuada es decir muchas veces en este tema relativo a lo que es la calificación de la demanda se va más allá de los presupuestos exigidos por parte del 424 y 425 del Código Progresal Civil y existen muchas voces en relación a esto siempre y el criterio que se viene aplicando en las salas superiores porque esto lo hacen principalmente en primera instancia que es declarar improcedente la demanda por cuestiones distintas al 427 y muchas veces analizan en el fondo la pretensión cuando esto corresponde a la sentencia y de manera clara se afecta lo que es el derecho al debido proceso en cuanto a lo que es el aspecto relativo a la tutela jurisdiccional efectiva principalmente la tutela jurisdiccional efectiva porque no permite dar respuesta a esa pretensión siguiéndose el procedimiento establecido y se pregunte sobre el fondo cuando esa no es la etapa para hacerlo la etapa es una vez emitida la sentencia respectiva en la cual el juez analice y evalúe lo que pueda corresponder en torno a esa pretensión si esa pretensión es improcedente lo irá en la sentencia si esa pretensión no cumple con lo que es de repente los presupuestos progresales o no cumple con un requisito de la acción que debería ser lo extremo lo límite porque se entiende que el proceso tiene una etapa en la cual se va a verificar esto que es en la etapa de saneamiento progresal en la cual el juez verificará esto verificará si el proceso puede continuar y no va a tener nada que lo entorpezca o lo enturbe en su devenir entonces de acuerdo a este aspecto relativo a lo que es lo que es ese derecho a la tutela jurisdiccional efectiva lo que procure lo que debe garantizar es ese derecho que tiene ese ciudadano para que se le dé una respuesta ejerciendo su derecho de acción frente a esta pretensión entonces el criterio que maneja la corte suprema en relación a ese tema es la primacía del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y a que el pronunciamiento de fondo se realice en la sentencia esto conlleva a que también les mencione justamente en torno al aspecto relativo al rechazo a la demanda que es un tema muy común de que muchas veces también al calificarse la demanda se nos exige cosas distintas y diferentes a las contempladas en el 424 425 de repente supongamos que es una pretensión de prestación adquisitiva que tiene sus propios requisitos en cuanto a la prestación de documentos como por ejemplo que se ofrezcan testigos que se ofrezcan documentación respectiva que acredite de repente el periodo de la posesión para efectos de denotar que se ha se ha venido desenvolviendo el demandante como propietario entre otras cosas más y se pueden exigir otros documentos que no no corresponden muchas veces y frente a su no presentación se procede al rechazo a la demanda también justamente aquí este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva hace de que no se rechace esa demanda de que no pueda rechazarse porque se está pidiendo un requisito que salta lo establecido en la norma progresal y si el juez pretende que se pueda presentar muchas veces se dan plazos demasiado cortos el código progresal civil en cuanto al 426 si mal no recuerdo con claridad establece de que el juez tiene hasta 10 y consideró un plazo de hasta 10 días pero muchas veces hay órganos jurisdiccionales que ya exageran que dan hasta un día para la calificación a la demanda si es que se da la eventualidad de que se nos rechaza justamente para ese ámbito este aspecto de esa protección que tiene que dar el juez a ese derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para tutelar y hacer efectivo ese derecho fundamental que tiene ese litigante de poder ejercer su derecho de acción requerido al órgano jurisdiccional se le tiene que declarar la nulidad de ese auto que rechaza la demanda y promover a que se tramite el proceso y eso sí van a encontrar infinidad de pronunciamientos de la Corte Suprema yo les presentaba uno el día de hoy pero hay otros más los cuales van en sentido similar en torno que frente a este tipo de situaciones va a prevalecer el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y va a hacer de que se desestime esa demanda que ha sido rechazada inicialmente muy bien por otro lado dentro ahora hablemos claramente de lo que es antes de pasar al aspecto relativo al debido proceso debo reflejar algunas cuestiones que se ven dentro de este ámbito del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que como dije es la columna vertebral del todo el ámbito del derecho progresal y dentro de lo que es la constitucional del derecho se han creado o se han establecido más derechos dentro de lo que es esta constitucional del derecho dentro del ámbito del derecho progresal como por ejemplo puedo hablar de la efectividad de las resoluciones judiciales ¿qué derechos son parte de este como derecho fundamental dentro de lo que es el derecho de la tutela jurisdiccional efectiva? Podemos hablar del acceso a la justicia que se permita de manera restrita el acceso a cualquier tribunal y justamente en relación a esto es lo que le refería en torno a lo que es el aspecto de la calificación de la demanda que se observe un debido proceso en esto la motivación de las resoluciones que tiene que haber la respuesta del órgano jurisdiccional tiene que ser clara tiene que ser contundente en torno al pedido que se ha realizado pero ahora apartamos de lo que es la efectividad de las resoluciones y la efectividad de las resoluciones va de que no únicamente se me permite que pueda presentar una demanda se califique la misma obtenga una sentencia que la ampare o que la desestime sino que pueda yo efectivizar esa decisión a través del pronunciamiento claro y las medidas que tome ese órgano jurisdiccional para tales efectos aquí hay una pregunta de Luis señala en un proceso no contencioso de sucesión intestada al calificar el juez advierte que en su acta de nacimiento no tiene la calidad de heredero ya que no lo no firmó su acta el padre y el juez lo declara improcedente de plano ¿significa vulnerar el derecho de la tutela de sucesión efectiva? claro sería una vulneración porque como te refiero Luis en ninguno de los artículos supuestos del artículo 424 y 425 se establece esto hay unas cuestiones más que debo referir en relación a tu pregunta podría también estamos hablando de un proceso no contencioso en el cual si esta persona él está pidiendo una sucesión intestada está la partida de su padre está en este caso también el documento el cual acredita su vocación hereditaria que es la partida de nacimiento del mismo pero si será la eventualidad de que el juez vea de que eso no ha sido firmado por su padre que podríamos indicar este no tiene legitimidad para obrar para iniciar ese proceso pero hablamos de un proceso no contencioso en el cual se podrían deducir excepciones aparte de que esto cuando correspondería hacerlo muchos jueces lo hacen en la calificación de la demanda pero no es lo idóneo por el tema de la tutela jurisdiccional efectiva y recordemos que este proceso no contencioso es bien rápido va a acabar con la sentencia después del plazo respectivo si no hay ningún tipo de oposición o cuestión que pueda presentar va a acabar con una sentencia después de las publicaciones editales que se ha pero supongamos supongamos de que no tan solo está presentando una demanda una sola persona sino dos de los hijos y a uno le detecta detecta esta situación claro que el resultado por el tema relativo a lo que es la legitimidad para obrar va a ser el mismo o sea yo también coincido un poco en el tema relativo a que si no está firmado por el padre en las asociaciones de estalla lo que debería hacer y justamente tomándose en cuenta que es un derecho imprescriptible este tenga primero que realizar el trámite respectivo para poder arreglar su partida de nacimiento ¿a qué me refiero con arreglar? de que de repente realice un proceso para que se le consigne o para que los hermanos certifiquen que él también es hijo se puede hacer eso se puede hacer un proceso no contencioso en cuanto a lo que es la rectificación de partida para a través de la cual aparezca de que él es hijo de lo que del causante al cual señala como causante se puede hacer esto y se da la opción para esto pero si hay dos a uno se le indica que debe declararse improcedente la demanda porque de repente no tiene legitimidad pero ahora no parece declarado por su causante va a seguir el proceso con el otro y la situación que podría darse también por lo general cuando se dan ese tipo de situaciones se puede dar esto pero también dentro del plazo que hay para efectos de supongamos ¿no? el plazo que hay para que se presiden los otros herederos se podría esta persona podría presentar la partida ya con el trámite respectivo por el tiempo que puede demorar este proceso claro para mí lo ideal es que lo diga en la sentencia el resultado va a ser el mismo pero eso lo garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no que se haga al momento de calificarse la demanda por lo que propiamente establece de manera restricta la norma procesal acá señala otra pregunta Luis a ver permítame por favor vamos a agrandar esto para poderle responder mejor señala en un proceso administrativo de acuerdo a la ley general de proceso administrativo general 20.4 me da la facilidad que me notifique en mi correo electrónico si la entidad no me notifica en mi correo electrónico y sigue hasta el procedimiento coactivo sin haberme notificado en mi correo electrónico claro de manera evidente porque claramente señala esto pero tiene que haber una cuestión acá de que tú hayas cumplido con indicar esa dirección del correo electrónico si no lo has hecho si no ha sido así cumpliéndose lo que dice la norma ahí si estaríamos hablando de que ha procedido correctamente la administración en ese caso volvemos al caso ¿qué pasaría con la partida de nacimiento de el hijo está mal escrito su nombre? acá lo que tendría que hacer es pasar a un proceso de rectificación de partida que lo hará un juez de paz letrado y para tales efectos hay que tomar en cuenta si es un error en cuanto a una letra en cuanto a alguna cuestión dentro de la construcción del nombre que sea evidente que sea manifiesta va a haber un procedimiento distinto porque señala el código progresal civil en ese en ese aspecto de que si es un error y para esto me voy al artículo respectivo que es si mal no recuerdo el setecientos aquí lo tengo permitan un momentito por favor acá está que es el artículo ochocientos veintinueve señala lo siguiente las personas en la parte pertinente señala lo siguiente en las personas en cuyas partidas figuren por error entre sus nombres y apellidos la palabra de o las letras y y y e o a u otro error manifiesto ortografía de sexo similar que fluya del propio documento podrá pedir su rectificación y el juez sin observar el trámite previsto por el artículo setecientos cincuenta y cuatro dispondrá de plano la rectificación correspondiente que implica esto de el trámite del setecientos cincuenta y cuatro es decir calificarse la demanda señalar fecha para la audiencia de actuación y declaración judicial si es un error manifiesto en cuanto a lo que usted señala de la partida doctora esto va a determinar y esto va a acabar en que el juez al momento de emitir la demanda proceda a la rectificación y disponga la expedición de los partes a ver vamos no en cuanto a la corrección administrativa judicial a partir de nacimiento es distinta la administrativa porque eso lo tiene que hacer Renier Renier propiamente lo hace pero cuando sea una cuestión evidente manifiesta pero en el tema relativo a lo que es ya otro tipo de circunstancia que escape de ellos ellos van a sacar una resolución administrativa que lo derive para el ámbito jurisdiccional esto de la vía administrativa claramente el tribunal constitucional ha señalado que si va a derivar la afectación en un hecho irreparable no te pueden exigir el agotamiento de la vía administrativa se puede saltar ello en cuanto a la afiliación claro en cuanto a este tema de la afiliación acá hay varios mecanismos en cuanto si es una persona difunta yo les comento que he visto casos en la actividad jurisdiccional en la cual incluso ya cuando la persona ha fallecido y ha habido en cierta manera los hermanos los cuales no han querido reconocer el ser heredero que de repente no lo firmó el padre en su oportunidad se ha hecho hasta la exhumación del cuerpo para el efecto de hacerse una prueba de ADN y la cual finalmente ha derivado en determinar que si era el hijo y se puede hacer eso se puede hacer una afiliación de repente pero en casos como el que usted comenta de que ha aparecido el padre muchas veces el padre no era suscrito porque antiguamente lo firmaba el tío o no había esa exigencia que la mamá no manifestara el nombre del padre que actualmente establece el código civil el trámite era de que lo firmaba cualquiera pero cuando fallecía se daban cuenta de esto puede irse a la afiliación pero en el tema relativo a esto se podría hacer una rectificación en cierta manera de esa partida de nacimiento eso es lo que se podría le podría indicar pero ya ofreciendo como testigos a los propios hermanos para tales efectos pero en el caso de falta de firma vamos también al tema de la afiliación que no ha sido reconocido también se podría seguir hay que ver un poco la eventualidad de las circunstancias ver el tipo de conflicto que exista entre los propios hermanos si es un conflicto generalizado evidentemente que el mecanismo más seguro va a ser ir a la afiliación en la cual finalmente se dirige contra los sucesores para efectos de que pueda ser declarado este como hijo del causante acá señala la siguiente pregunta ¿por qué el poder judicial declara inadmisirle la demanda por un requisito que no está previsto ya que el TC ha resuelto o es que el personal del poder judicial no está capacitado tras rechazos tras el retraso y no quieren admitir las demandas con el proceso yo concuerdo con tu observación es una pésima podríamos decir práctica de que muchas veces se exijan cuestiones que no están algunas cuestiones más porque el juego puede ser meticuloso ¿cuál era mi política cuando o mi manera de trabajar para tales efectos? si yo le requería algo que escapaba a lo estrictamente regulado a lo estrictamente previsto por el 424 425 incidentes del Código Progresal Civil y me expresaba los motivos por los que no los presentaba simplemente se admitía el trámite de la demanda él se está expresando que no lo quiere presentar por tal cosa simplemente se admitía el trámite de la demanda porque eso es el derecho a la tutela de la jurisdicción efectiva pero ¿cuál es el medio del asunto? de acuerdo a tu pregunta el medio del asunto es el tema relativo a muchas veces temas de producción muchas veces jueces que quieren denotarse más que son bastante rigurosos para calificar pero que muchas veces escapa a este ámbito pero tengo que comentarte algo yo capacito mucho para lo que es el etiduralidad civil del Consejo Ejecutivo y justamente lo que se está promoviendo para los módulos corporativos civiles es de que se admita se respete ese derecho a la tutela jurisdiccional efectiva incluso el nuevo reglamento que es la resolución administrativa 573 guión 2023 del 15 de diciembre del 2023 con claridad establece de que se tiene que admitir a trámite la demanda garantizándose este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en un proceso de interdicto es otra pregunta que formula Humberto en un proceso de interdicto de recobrar el juez declara improcedente porque no se concilió previo a la demanda considera que el despojo de la posesión fue violenta como el juez pretende que lleguen a conciliar ahí se habrá vulnerado el derecho un debido proceso de la tutela jurisdiccional efectiva yo te voy a comentar algo de manera general Humberto más que todo por los temas jurisdiccionales que veo te hago mención de que para efectos de que puedas atroper un poco más la duda que tienes de que hay una circular que sacó el ministerio de justicia en torno a lo que son los casos en los cuales no es exigible la consideración en torno a lo que es interdicto de recobrar ya sabemos que hay dos maneras reguladas el interdicto de recobrar propiamente frente a afectaciones a la posesión que se ejerce y hay el otro relativo a lo que es el despojo arbitrario claro el despojo arbitrario es más cerrado porque te establece que tienes que interponerlo hasta dentro de un año pasado ese año ya no puedes ejercer ese interdicto y eso también es desarrollado dentro del cuarto pleno civil casatorio en torno al punto relativo a que en este tipo de situaciones tienes que interponer el interdicto de recobrar y ya no lo que es el desalojo por ocupación precaria eso es lo que te podría manifestar en torno a ese tema bueno y continúo un poco con lo que estoy desarrollando si existe alguna otra pregunta la dejamos ya para la parte final en la cual con gusto les responderé las preguntas que ustedes tengan entonces me estaba refiriendo al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y me quedé en el punto relativo a la efectividad de las resoluciones judiciales que es una de las circunstancias que no se puede superar ahora se viene impulsando mucho la oralidad civil ya hay 30 cortes incorporadas siendo la última la corte del orejo la última corte casilla incorporada justo a finales del mes de enero de este año antes que comienzan las vacaciones judiciales y el gran problema que viene detectando el etio oralidad civil es de que no se puede superar en los diversos módulos cooperativos si bien es cierto se ven las ventajas se ven los avances en cuanto al tema en cuanto a lo que es lo relativo a el trámite se ve que se ha reducido de manera sensible el tiempo de duración del proceso pero sin embargo una cuestión que hasta ahora no se llega a superar es la etapa de ejecución que es la más lenta la que más demora en la cual no se presta la misma atención que en cuanto al trámite del proceso y es así de que muchas veces es el propio estado justamente en el tema que me preguntaban en los procesos contenidos administrativos en los cuales afecta al justiciable afecta al litigante afecta porque en cuestiones las cuales deberían dar atención no se las da contrata abogados para demorar más la ejecución para no cumplir con el mandato pese a que la propia norma la ley del proceso contenidos administrativos la veintisiete cinco ocho cuatro con claridad con claridad establece de que hay un periodo prolongado para la ejecución de seis meses posteriores para efectos de que se incluye en el presupuesto y se proceda al pago antes de efectivizarse cualquier tipo de procedimiento contra esa entidad estatal entonces es en este ámbito en el cual es el estado en que hace que una sentencia tenga que llevar de repente a realizarse uno o más procesos para su cumplimiento como sea en el ámbito constitucional principalmente ustedes lo podrán ver en lo que son las acciones de cumplimiento o en el propio condición administrativo que también lo contempla en el cual es más larga la agonía para tales efectos y en ese contexto ya para ir cerrando y ir ya propiamente a los procesos y ir a los principios del proceso civil vamos voy a permitirme con ustedes compartir un pronunciamiento del tribunal constitucional que es este caso del señor Mario Fernando Ramos Hostia el cual era un docente el mismo que tuvo que pasar una larga agonía porque pedía que se le pague un beneficio el cual había sido establecido a través de una resolución administrativa que le reconocía esto pero que sin embargo se dio la eventualidad se dio la circunstancia en la que a este señor no se le respetó esto vamos a permítanme compartirlo correctamente para que puedan ver a ver acá tengo la sentencia permítanme por favor aquí está acá está esta es la sentencia del señor que le refería el señor Fernando Ramos Hostia el cual como les digo es un docente el cual lo que él pretendía era el cumplimiento de ese beneficio de la 27648 el cual establece que se procede a adesinar el 3% del presupuesto de los recursos ordinarios para el pago de las sentencias en calidad de cosa juzgada porque este señor ganó el proceso de cumplimiento en el cual lo que se pide a través del proceso es el cumplimiento de una resolución administrativa firme o el cumplimiento de una norma administrativa que no sea de carácter auto-applicativa es decir que no requiere una norma que lo reglamente o otro tipo de circunstancias sino que pueda ser efectivizada de manera directa y es así que este señor después de mucho de venir el caso se va al tribunal constitucional obtiene una sentencia favorable pasaron ahí dos años dos o tres años llega la oportunidad en la cual y hubo una falla por un tecnicismo en la cual el juez dispone declarar la nulidad de esa resolución denegatoria emitida por la administración y que se expida a otra en su lugar pero de manera alguna dispone que se requiera el pago de la suma que correspondía por esto entonces llega la oportunidad de ejecución la entidad administrativa le dice señor Ramos aquí está su resolución hemos cumplido con el contenido de la sentencia y en ese sentido esta persona tuvo que iniciar un nuevo proceso constitucional para efectos ya de que se incluye en el presupuesto y miren lo que dice el tribunal constitucional o sea para la ejecución de esa sentencia pasaron sin mentirles cerca de de siete años y el tribunal constitucional ve esta situación ve esta circunstancia y establece cuestiones importantes en esto y vamos a reparar porque eso tiene que ver con el tema relativo a lo que estamos viendo el día de hoy y señala lo siguiente puede podría recusarse que tal consideración pondría el riesgo del principio del proceso como dispositivo que caracteriza los procesos civiles y según el cual son las partes las únicas que determinan los términos que deben pronunciarse por el juez en el proceso civil entendamos que el principio dispositivo hace que el juez resuelva los pedidos hace que el juez resuelva con lo peticionado por las partes no pueda saltarse ese marco planteado por las partes entonces el tribunal en este aspecto señala de que este colegiado señala considera que tales principios que impiden el proceso civil no pueden ser comprendidos en los mismos términos en los procesos constitucionales en todo caso el límite en la adecuación de la de de la pretensión al derecho aplicable se sujeta a la necesidad de defensa que debe operar las pretensiones al derecho aplicable se sujeta a la necesidad de defensa que debe operar irreductiblemente respecto a las alegaciones o causa preténdica han planteado las partes si en la adecuación del peritorio no se afecta el derecho de defensa de las partes emplazadas no habrá sobrepasado su límite de actuación por el ordenamiento jurídico es decir en este caso dado que hubo su omisión señala de que el juez constitucional pudo enmendar esto y eso no implica afectarse lo que es la causa pretende y señala también de que la parte de emplazada no ha llegado a negar en ningún momento los hechos alegados por el recurrente y aunque sus sentados en una errada fundamentación jurídica han sido objetos de contradicción en consecuencia la adecuación de los hechos a la vía del proceso de amparo no afecta del derecho de defensa pero vayamos un poco al tema de fondo que les estaba comentando el cumplimiento de las sentencias administrativas señala si bien la sentencia en el primer proceso de cumplimiento hace referencia a la resolución directoral 604 del 14 de marzo del 2002 resulta claro para este colegiado que ahí se ordena que la emplazada cumpla con hacer efectivo el pago de lo que resulte luego del recálculo del pago y reintegro conforme a lo que se ordenó en la resolución administrativa correspondiente en cumplimiento de dicha sentencia que se emitieron conforme a las resoluciones directoriales que dice ahí se determina otorgar crédito devengado al recurrente por la diferencia de pagos pendientes es decir esta resolución declara anulidad considera el beneficio y dispone que se le reconozca un crédito por eso que no se le había pagado a esta persona y señala otorgar un crédito devengado del pago correspondiente ahí señala el mod y señala lo siguiente en torno al derecho a la ejecución de las sentencias con manifestación al derecho a la tutela judicial efectiva señala lo siguiente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva está reconocido en nuestro ordenamiento constitucional ahí señala el artículo 139 el artículo tercero en donde si bien aparece como principios y derechos de la función jurisdiccional es claro tanto para la doctrina unánime como para la propia jurisprudencia de tribunal que se trata de un derecho constitucional que en su vertiente subjetiva supone en términos generales un derecho a favor de toda persona de acceder de manera directa a través de sus representantes ante los órganos judiciales de ejercer sin ninguna interferencia los recursos y medios de defensa que flanquea la ley de obtener una decisión razonablemente fundada en derecho y finalmente de exigir la plena ejecución de las resoluciones de fondo obtenidas como lo ha precisado el colegiado el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado la autoridad de jueces juzgadas es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva reconoció en el inicio tercero de la norma constitucional a la que les echó referencia y señala finalmente en esto el derecho a la ejecución de las decisiones jurisdiccionales resulta especial relevancia no solo por la manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva sino porque constituye una garantía sine qua non para que puede evidenciarse en la práctica el principio de independencia judicial que conforme lo declaró el tribunal constitucional no es solo uno de sus elementos y acá establece el tema relativo y ve que no se ha cumplido tampoco con el plazo de la ejecución de las sentencias claramente se ha excedido en torno a años y señala claramente en esto vamos a este punto aquí señala acá está permítame aquí está en el presente caso se advierte el incumplimiento en el fundamento 23 reiterado no solo de una decisión judicial sino de las solucivas resoluciones administrativas que establecieron el monto líquido que debe abundarse recurrente resulta de aplicación lo previsto por el artículo 22 del código progresal constitucional referido a la aplicación en los apercebimientos que corresponde a hacer el juez constitucional dentro de el efectivo cumplimiento de las tendencias en los procesos constitucionales en consecuencia analizándose las graves consecuencias que tiene el derecho a la efectividad de la tutela judicial el incumplimiento del pago por parte de la emplazada de los montos líquidos que se han ordenado con base a la decisión judicial firme este colegiado considera que efectos de no haber burlado una vez más el cumplimiento de las decisiones resulta necesario establecer como multa que debe pagar el director la unidad de gestión ejecutiva de Chincha el equivalente a 10 unidades de referencia progresal y además de no darse cumplimiento lo dispuesto en las resoluciones directorales señala de que se deberá proceder la institución del mencionado funcionario y así declara fundada la demanda ordena que sea el cumplimiento del efectivo de las resoluciones administrativas que ustedes pueden ver ahí entonces ahí podemos ver una grave afectación a lo que es dentro de este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de lo que es la efectividad de las resoluciones judiciales entonces el debido proceso que como derecho fundamental de toda persona de exigir el cumplimiento en las diversas garantías y normas del derecho público en los procedimientos en los procesos hace de que ese debido debido proceso tenga dos dimensiones una primera dimensión que es de orden progresal de orden formal que va de la mano de lo que es el juez natural de lo que es el derecho de defensa de lo que es el derecho a la prueba de lo que es el derecho a la impugnación del derecho a lo que es una debida motivación de la resolución y por otro lado hay otra dimensión más que tiene que es la dimensión sustantiva o material que va desde la prohibición de lo absurdo la intervención de la arbitrariedad lo que es al momento de tomarse una decisión razonabilidad y proporcionalidad en ese contexto entonces dentro de este punto hay que tomar en cuenta esto para los efectos de lo que es un debido proceso y las garantías que tiene que darse entonces como ustedes han podido ver cada uno de estos derechos fundamentales han sido constitucionalizados y han sido recogidos dentro de lo que es la propia norma progresal como es el código progresal civil y lo encontramos dentro de cada uno de los principios estipulados para tales efectos entonces como ustedes pueden ver vamos a vamos a buscar ir un poco al tema de lo que son los principios para aclarar mejor ese tema ahí está ahí lo pueden ver lo que son los principios regulados por nuestro ordenamiento progresal civil en este contexto en el cual nos encontramos podemos verificar de que existen múltiples principios progresales regulados por nuestro ordenamiento progresal civil que forman parte de lo que es la tutela jurisdiccional efectiva y forman parte dentro de lo que es el debido proceso en este contexto refiriéndonos a este abanico de principios progresales regulados por nuestro código progresal civil debemos hablar en primer término a lo que es el principio al que me he estado refiriendo en la diserción del día de hoy que es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que abreviando ya lo que he dicho hace de que la persona pueda plantear una o más pretensiones y tenga que tener una respuesta del órgano jurisdiccional que tiene que concluir en una sentencia o el auto final conforme a lo regulado para dicho proceso entonces este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva garantiza accederse a la jurisdicción obtener una respuesta del órgano jurisdiccional y también va a derivar en otra en otros en otros principios en tal sentido debo mencionar de que dentro de lo que es el proceso civil y lo que es la normatividad con la cual se viene dando la oralidad que actualmente vigente el protocolo de actuación en el modo cooperativo civil de litigación oral se establecen principios que van de la mano con lo que es la tutela jurisdiccional efectiva en este contexto cae mencionarse algunos que es importante el día de hoy pueda hacer referencia como por ejemplo puedo referir a lo que es el principio relativo a como hay este principio relativo a la tutela jurisdiccional efectiva que yo pueda presentar mi demanda ¿cuál sería su contraparte? su contraparte es acudir a lo que es el principio relativo a la contradicción que si bien es cierto nuestro código progresal civil no lo tiene establecido pero sin embargo en el punto 6.2.4 de lo que es el reglamento del módulo corporativo civil de litigación oral se contempla el mismo y se señala en torno a este principio de contradicción que forma parte también del libro claro en la doctrina progresal forma parte del libro proceso y señala de que impone al juez la exigencia de no emitir ninguna decisión relevante sin previamente conferir a las partes la posibilidad real de exponer los argumentos que considere convenientes ya sea ante un pedido formulado por una parte procesal frente a alguna decisión ¿qué implica este principio de contradicción? de que el juez antes de resolver tiene que correr traslado a la parte contraria para que le diga lo pertinente señores abogados a ver usted está ofreciendo tal medio probatorio por ejemplo en el caso del despacho de la prueba la parte que ofrece la prueba va a indicar los argumentos para ello el juez dirá parte demandada o la parte contraria de esa prueba ¿qué tiene usted que indicar en dirá lo pertinente? igual fijación de puntos controvertidos dirá lo pertinente ¿qué puntos controvertidos? es decir el juez no va a optar a realizar un monólogo en la audiencia sino tendrá que escuchar lo que le digan las partes para las decisiones que va a adoptar e incluso recordemos el décimo pleno civil casatorio en torno a lo que es la prueba de oficio ha establecido dos clases dos clases de contradictorio el contradictorio previo y el contradictorio diferido ¿cuándo es el contradictorio previo? lo que te estoy refiriendo que el juez escucha a la parte contraria en torno a la decisión después dirá señores abogados partes progresales he podido advertir que tal punto controvertido no ha sido aprobado con los medios probatorios que ustedes han ofrecido sin embargo lo que veo pertinente es que se debe actuar tal medio probatorio porque no se ha acreditado esto ¿qué tiene que decir el abogado de la parte demandante? dirá lo pertinente el abogado de la parte demandada dirá lo pertinente resuelve decide si actúa la prueba de oficio o no y continúa con la actuación en tanto el contradictorio diferido hace de que el juez ya de manera formal porque no garantiza el contradictorio a mi punto de vista y también como lo han referido algunos autores establece de que indica que va a actuar la prueba de oficio dispone de la actuación de la prueba de oficio en la resolución y le corre traslado a las partes por tres días para que digan lo pertinente pero ya dispuso la prueba de oficio es decir no hay ningún contradictorio pero es la situación que se da principalmente en procesos escriturarios que no se da bajo el impacto de lo que es el ámbito de la oralidad civil entonces otro componente dentro de lo que es el debido proceso que lo pueden ver ahí es el de la instancia plural que a qué conlleva esa instancia plural conlleva a que el juez garantice de que las partes accedan en cuanto a la decisión que ha emitido un juez que puede serle desfavorable ese caso sea visto por otro juez es decir la instancia plural garantiza que el caso sea visto por dos jueces distintos claro no implica de que necesariamente todos los casos van a ir en la corte suprema sino que sean vistos por dos jueces distintos si un caso es visto por un juez especializado tendrá que culminar con lo que diga la sala superior si un caso es visto por un juez de paletrado culminará indefectiblemente en el juzgado especializado ya no hay opción a una tercera instancia porque lo que garantiza nuestro cierto constitucional en el artículo 139 es la doble instancia no la triple no más de eso entonces esta es la garantía que da a la doble instancia y se tiene que garantizar esto justamente cuando se presenta el recurso de queja frente a rechazo del recurso de apelación o declaración de improcedencia por no haber precisado claramente los agravios o los vídeos errores ya sea error inyudicando error inprocedendo error incogitando error inyudicando recordemos error en cuanto a lo que es la aplicación de normas la interpretación de normas entre otros aspectos tiene un contexto más normativo y lo que es el error inprocedendo son errores en el propio procedimiento y el error incogitando errores relativos a la motivación de las decisiones entonces frente a esto lo que se está privilegiando por la Corte Suprema también y por las salas superiores en cuanto a ese punto de los recursos de queja es de dar acceso a la doble instancia dar acceso a la doble instancia en torno a este punto y que frente a situaciones de agravios o cuestiones que no hayan sido bien planteadas se pueda declarar inadmisible para permitirse ese acceso claro situación distinta actualmente es en torno a la casación porque recordemos que en este aspecto relativo a la casación se han establecido filtros para impedir que un caso vaya directamente a la Corte Suprema como es el doble conforme es decir si la decisión es confirmada por la instancia superior por la sala superior yo no habría acceso a que vaya a la Corte Suprema lo que es la suma gravaminis que la pretensión supere las 500 unidades de referencia progresal y finalmente que la sentencia sea declarada nula ¿no? ¿por qué? porque la Corte Suprema no es una tercera instancia claramente por este punto entonces ese es otro principio recogido dentro de lo que es el debido proceso que está regulado en el título preliminar del Código Progresal Civil otro al cual es importante referirnos es el relativo a lo que es la lo que es la dirección e impulso del proceso ¿y esto a qué conlleva? esta dirección e impulso conlleva principalmente a que el juez ejerza ese rol de director del proceso y al ejercer ese rol de director del proceso este se va a encargar de dirigirlo de llevarlo conforme a lo regulado normativamente dado que muchas veces no se realiza esto y el juez dentro de un periodo escriturario dejaba de lado este rol y esto se encuentra recogido dentro de este título preliminar pero que es reiterado dentro del artículo 50 del Código Progresal Civil porque recordemos que el artículo 50 y eso primero habla que el juez debe dirigir el proceso velar por su rápida solución adoptando las medidas convenientes para efectos de evitar cualquier tipo de paralización y procurar la economía progresal que es lo que señala el Código Progresal Civil en este aspecto por otro lado dentro de lo que es la finalidad del proceso y la integración de la norma progresal también se establece esto en cuanto a cuál es la finalidad del proceso que regula nuestro ordenamiento progresal civil es resolver el conflicto de interés o despejar la incertidumbre jurídica procurándose la paz social en justicia es lo que establece la norma y tales efectos es de que esa integración justamente por resolver ese conflicto hace de que acudamos a propiamente a la norma establecida al marco normativo frente a algún tipo de vacíos es propiamente por esto de que se establecen mecanismos para efectos de evitarse esa falta de resolución del proceso y dentro de este ámbito es de que el código progresal civil señala en su artículo tercero que en caso de vacío o defecto de la disposición del código progresal civil se debe recurrir se debe acudir señala la norma progresal a los principios generales del derecho progresal y a la doctrina jurisprudencial correspondiente en atención al caso planteado es decir no puede dejar de resolverse un caso pese a que exista este tipo de circunstancias en cuanto a la iniciativa de parte va de la mano lo que es el principio dispositivo el cual refiere y el cual establece de que las partes son las que tienen que plantear la demanda plantear las pretensiones y ese marco en torno al cual va a resolver ese juez y en tanto la conducta progresal de las partes hace que el juez vea evalúe cómo se viene desenvolviendo esa parte máxima aún si dentro de lo que es de lo que es el protocolo de actuación del módulo corporativo que como le señalé se encuentra establecido en la resolución tres perdón quinientos y tres guión dos mil veintitrés guión se guión PJ habla de lo que es el principio de colaboración procesal o lo que es del principio de cooperación procesal colaboración operación procesal el cual impone a las partes ya sea demandante y demandado órganos de auxilio judicial testigos etcétera el deber de entre sí para colaborar para efectos de la resolución del conflicto planteado en forma oportuna se le dé según el caso conforme al cash management es decir la gestión del caso que va a realizar ese juzgador entonces todo esto hace de que aunado a la establección del artículo dos ocho dos que establece que el juez puede sacar conclusiones de cómo se han desenvuelto las partes en el proceso establecer el lado pertinente en la decisión que emita la inmediación que todos conocemos es de que el juez cuayuve participe se encuentre con las partes frente a ese conflicto procurándose un trato igualitario procurándose un trato alejado de discriminaciones o tratamientos preferentes perdón eso va de la mano también con lo que es el principio igualdad pero principalmente la inmediación lo que hace lo que supone es que los jueces se encuentren con las partes para resolver ese conflicto aunado a las pruebas aunado a el marco normativo establecido para resolverse ese conflicto entonces entendámoslos en dichos términos por otro lado la concentración que es una de las cuestiones las cuales vamos a ver graficadas dentro de lo que es la audiencia preliminar y dentro de lo que es la audiencia de pruebas en la cual lo que se va a procurar es concentrándose determinados actos progresales dentro del espacio de esta audiencia principalmente lo que podemos ver dentro de lo que es la audiencia preliminar lo que se va a procurar es concentrar la mayor cantidad de actos progresales para ser resueltas por el juez en ese espacio y es así de que si antes entre la convocatoria de la audiencia preliminar y esclarecimiento de hechos y su realización se han presentado varios escritos se concentrarán para darse cuenta al inicio de la audiencia y esto es lo que hace el principio de concentración es lo que hace de que se procure yendo de la mano también con la economía progresal porque una notificación tiene un costo correr el traslado a la parte tiene otro costo en cuanto a tiempos avance las tareas que van a realizar los operadores judiciales para estos procesos por otro lado si nos referimos a lo que es el principio de vinculación y el principio de formalidad estamos dirigiendo aquel ámbito en el cual el juzgado lo que va a procurar es observar es observar cabalmente las formalidades que hayan sido reguladas normativamente para determinados actos progresales siempre y cuando ante la inobservancia que pueda generarse de alguna formalidad esta no produzca o no genere algún tipo de indefensión a las partes respetándose el contradictorio y la posibilidad defensiva o que no se volere alguna norma progresal que sancione con nulidad aquellas es decir si bien es cierto este principio de vinculación y formalidad habla y refiere que el juez debe estrictamente observar las normas progresales sin embargo este principio también hace y conlleva de que el juez adecue su exigencia a los fines del proceso que es resolver ese conflicto planteado por otro lado la gratuidad del acceso a la justicia hace de que el poder judicial garantice que aquellas personas las cuales no tienen recursos y de pagar algún tipo de arancel judicial se ponga en peligro su suficiencia puedan gozar de ese auxilio judicial que le brinde el propio poder judicial para eso tienen que seguirse procedimientos establecidos regulados dentro de el formato para pedir el auxilio judicial que se pide que se acompañen documentos determinados que los mismos puedan acreditar ese estado de necesidad que tiene la parte que no puede pagar ningún tipo de arancel claro que también el consejo ejecutivo por ser zona de extrema pobreza ha establecido que en algunas localidades se encuentre exenta de cualquier tipo de pago de tasas justamente por ser localidades de extrema pobreza como en algunos lugares de Huancabelica por ejemplo de Ayacucho propiamente entre otros más que recuerdo en este momento el yuna no vincuria todos conocemos que el juez conoce el derecho el juez tiene que aplicar la norma pertinente la norma estipulada la norma establecida pero pueden darse situaciones en las cuales la parte puede invocar erróneamente la norma puede no indicarla omitirla entre otros supuestos y lo que hace el yuna no vincuria que frente a esas situaciones en las cuales la parte omite la norma o la señala de manera incorrecta pueda aplicar la norma de corrupción porque él conoce el derecho y él aplicará lo pertinente para el caso en concreto pero lo que no hace el yuna no vincuria es modificar petitorios lo que no hace el yuna no vincuria es incorporar pretensiones es por esto de que por ejemplo mucho se cuestiona de que el juez al momento de sentenciar en un caso de anulidad de acto jurídico porque recordemos que la anulidad del acto jurídico se encuentra regulado en el artículo 219 del Código Civil que establece ocho causales y la parte demandante plantea su demanda por ejemplo planteo la anulidad del acto jurídico el contrato de compra venta de fecha tal en base a la causal cuarta a la causal octava de el Código Civil la causal cuarta y octava del artículo 219 del Código Civil es en ese contexto en el cual el demandado va a ejercer su derecho de defensa en torno a esas causales pero supongamos que al momento de emitirse la sentencia el juez dice oye esto no calza en la causal cuarta ni en la causal octava sino de repente en la quinta hay una simulación absoluta el juez no podría modificar esto porque estaría modificando el petitorio en torno a las causales planteadas había posiciones discordantes por parte de muchos jueces en ese supuesto pero la Corte Suprema finalmente determinó que en ese tipo de situaciones se debe seguir por las causales estableces salvo que esto lo pueda advertir al momento de fijar los puntos controvertidos siguiendo el procedimiento respectivo y fije esa causa como un punto controvertido ahí si daría opción a que la parte alegre lo pertinente a que no se vulnera el debido proceso y dársele la oportunidad de escuchar lo que tenga que decir la parte ejerciendo su derecho de defensa bien ahora hablemos del principio de socialización del proceso este principio de socialización del proceso lo que procura lo que hace es lo siguiente es de que el juez debe evitar debe a toda costa hacer de que no exista ningún tipo de discriminación por raza por sexo por edad por condición étnica por cualquier tipo de circunstancias que haga esa afectación a las partes puede ser también un contexto político condición social económica etc y el juez tiene que evitarlo que esas situaciones de producto como por ejemplo yo recuerdo un caso que siempre lo menciono que es en el cual tuvo una audiencia en la cual un trabajador demandaba a su empleador por indexación por daños y perjuicios por un accidente que tuvo en este contexto es de que llegó la audiencia de pruebas y la parte demandante no concurrió con abogado la parte demandada que era una empresa concurrieron tres abogados a través de este principio de su dirección del proceso el juez tiene que evitar las desigualdades ¿qué se hizo? se permitió la participación de un abogado nada más porque él no tenía abogado y se le dio la oportunidad a ese trabajador al demandante de que pueda expresar sus argumentos de hecho al finalizar para evitar ese desequilibrio de que se le pueda aturrir de que se le pueda afectar ese trabajador que ya con los problemas que tenía en los escasos recursos se podría haber afectado y de esa manera se equilibró esa audiencia que es lo que hace ese principio de socialización ahora bien si hablamos ya de lo que es el principio relativo a lo que es porque la igualdad procura y busca garantizar a las partes un trato igualitario sin discriminaciones o tratamientos preferentes y siendo una garantía esto para los investigantes que están ante un juez imparcial un juez que me está a favor de uno ni de otra parte procesal sino lo que busca es que las partes se desenvuelvan en igualdad de condiciones que haya podido darse dentro del proceso muy bien si hablamos de lo que es el principio de economía y seriedad procesal entendemos que la economía es el ahorro de gasto que puede implicar el proceso y esto se da justamente de la mano con el principio relativo a lo que es la concentración de actos progresales si se concentran se genera menos gasto por el proceso y la celeridad que busca que se garantice que el proceso pueda avanzar pueda discurrir de la manera adecuada claro porque no se puede exigir tampoco celeridad si es que no se va a garantizar la eficiencia de ese proceso porque esto finalmente va a afectar a la parte supongamos de que hay omisiones hay circunstancias porque el proceso ha avanzado rápido y finalmente esto se va a ver reflejado en la sentencia ¿a quién afecta? a la parte evidentemente y lo que se tiene que evitar es eso dentro de este proceso civil hay que tomar en cuenta estas circunstancias que se pueden dar en el proceso y lo que ustedes han podido identificar ya en esta última parte en los principios que les he mencionado el día de hoy es de que son la digregación que deriva dentro de esa constitucionalización del derecho dentro de lo que es el debido proceso el derecho al debido proceso y lo que es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva tutela jurisdiccional efectiva que cuando hablamos de tutela jurisdiccional efectiva es tutela jurisdiccional más el plus del debido proceso todo se junta para tales efectos muy bien y ahí podemos ver otros principios progresales regulados en el código progresal civil ya les hablé en la contradicción ahora refiramos a la adquisición todo aquello que se incorpora al proceso forma parte del mismo no forma parte ya de las partes sino del proceso como un todo de la eventualidad y preclusión el cual hace que los actos progresales se tienen que desarrollar entre los plazos establecidos en el código progresal civil si no se realiza se perdió la oportunidad y precluye esto el de congruencia que hace de que el juez tenga que pronunciarse sobre lo eslimido sobre lo señalado por cada una de las partes progresales es decir las partes ponen ese marco al juez si en la demanda se establece una responsabilidad de carácter contractual se va a tener que sentenciar como una responsabilidad contractual no de otro tipo si establece como una de carácter contractual será así porque esto hará que el demandado ejerza también su derecho de defensa en torno a esto es decir el principio de congruencia progresal es aquel que establece que las partes planteen sus pretensiones planteen su demanda y su contestación y el juez tendrá que pronunciar en torno a la misma si se sale ese marco ya estamos hablando de que se emitiría una sentencia fuera de lo planteado una citra petita esta petita o otra petita y la publicidad que finalmente lo que hace lo que procura lo que busca es de que las partes tengan acceso irrestricto a las situaciones progresales claramente claro en la pandemia con la virtualidad es algo que aún sigue pendiente y tendrá que atenderse en este ámbito muy bien vamos a ya con esto concluiría lo que es lo mío pero voy a proceder a responder las preguntas y de ahí voy a dar pase para que me puedan preguntar algunas preguntas de manera directa voy a dar las preguntas que han formulado y pasamos a la formulada a ver permítame por favor ver creo que han formulado otras preguntas aquí está la doctora Lisset pregunta lo siguiente en el proceso por el delito de omisión de asistencia familiar donde se aplica la terminación anticipada y donde se declara responsable pero no salve de capacidad económica del alimento sin embargo se llega a un acuerdo este procede a significar una vulneración debido al proceso para el alimentista a ver esa es una pregunta más desde el ámbito penal pero lo que yo le puedo indicar que se puede llegar a un arreglo pero ese arreglo yo entiendo así lo que no puede hacer es disminuir el monto adeudado por el el denunciado aquí no puede reducir ese monto se puede establecer de repente periodicidad por el pago se puede pagar una parte pero no puede exonerarse de esa deuda que ha sido establecida eso es claro más no te puedo decir porque no es tanto mi tema el ámbito penal los gastos ahorita pregunta que formula Luis los gastos que se roban como la publicación y otros al final lo declaran igual a improcedente no generaría una incomodidad del solicitante y una desconfianza para la invitación justicia podría generarse eso pero partamos del siguiente punto la parte y eso lo saben los abogados o sea podrías presentar podrías pedir tú una sucesión intestada de de una persona X indicando que tú eres su sucesor si es que tu partida no está reconocida lo primero que tú tienes que hacer y es lo lo ajustado en el marco automativo es que tú tienes que arreglar la situación de tu partida para que puedas considerarte como sucesor de esa persona para evitar ese tipo de situaciones que puedan darse otra pregunta que formula José es respecto al requisito de visación de planos para el trámite de la prescripción adquisitiva no está contemplado como tal en el 4 ahí justo iba y lo mencioné un poco en la disertación porque para algunos procesos se establecen requisitos especiales como por ejemplo una de esas excepciones es el principio de prescripción adquisitiva de título superatorio que establece determinados requisitos y aquí sí está establecido normativamente por eso me refería al caso de la cantidad de excesivos que se establece obligatoriamente para una prescripción adquisitiva que son tres se establece también para el tema relativo a lo que es la visación de planos entre otros más y por eso vamos al tema que establece el código en cuanto a lo que es el título superatorio prescripción adquisitiva rectificación y delimitación de áreas o linderos que establece requisitos para la presentación de la demanda y lo establece el artículo 505 habla de requisitos especiales es decir aunado el establecido en el 424 425 habla de requisitos especiales que se tienen que observar para la presentación de esta demanda y habla por ejemplo habla e indica el tiempo de la posesión y los causantes y los demás que señalen el inciso primero el segundo se describir el bien con la mayor exactitud posible el tercero tratándose de bienes inscribibles en el registro se acompañará además la copia literal también se ofrecerá necesariamente como prueba de declaración testimonial tratándose sobre la prueba respectiva es decir todo lo que está regulado en el 505 es lo que se requiere para este tipo de pretensiones muy bien ahora sí creo que hay dos manos levantadas a ver si me ayudas por favor para efectos del orden que se va a seguir para las preguntas gracias muchas gracias maestro a usted estimados participantes ya saben la modalidad siempre activando tu cámara y levantas tu manito y una pregunta por estudiante recordarles que no son casos particulares siendo que nuestro docente es magistrado estimado Héctor Borda buenas noches una pregunta gracias doctor buenas noches mi pregunta va relacionada a algo que usted mencionó en su exposición respecto a las a la ineficacia de las resoluciones judiciales me refiero a que en muchos casos se ve que los jueces sentencian por ejemplo el pago de beneficios sociales en la sentencia el afectado en este caso el demandante recurre a la entidad del estado a exigir que se cumpla lo ejecutado por lo dispuesto por el juez y que resulta de que pues le dicen que no es posible porque no hay presupuesto ¿cuál es su comentario por favor doctor? si fuera tan amable bueno en relación a eso justamente así ya mencionó la 27584 establece un plazo determinado para que ellos cumplan si no cumplen ese plazo la 27584 ya que establece un plazo para que se pueda incluir para el presupuesto del próximo año y tienen que acreditar que han hecho las gestiones que se ha incluido que se ha remitido al MEF todo lo demás ahí se puede aplicar y aplicarlo a realizar los apercibimientos a aplicar las multas o lo que pueda corresponder porque este plazo que va que es más amplio incluso las salas superiores lo están aplicando frente al plazo corto que establece el Código Profesional Constitucional justamente por el tema que implica este pago de obligaciones generarias en las cuales se tiene que incluir en el presupuesto y todos los procedimientos más para mí estas cuestiones en las cuales la entidad como en el caso que les comenté se niega a pagar alegría a cuestiones del presupuesto se rompe completamente y el Tribunal Constitucional lo ha dicho te quise el procedimiento de la 2584 pero si se sobrepasa ese procedimiento no se hacen las gestiones para la inclusión en el año siguiente y no se le paga de modo alguno ahí sí correspondería la aplicación de las naciones respectivas porque se está haciendo un abuso muchas veces también de podríamos indicar de esa factibilidad o esa esa factibilidad y esa preponderancia que se le da más que todas las instituciones públicas por parte de la propia norma provincial para que ellos en relación a cualquier persona natural tengan un poco más de plazo para el pago de esas obligaciones principalmente porque parten del MED y se tienen que incluir dentro de una lista y todo lo demás se estableció normativamente eso sería mi comentario gracias excelente maestro estimado José Luis adelante una pregunta si buenas noches doctor muy interesante la exposición del día de hoy mi pregunta va relacionada un poco al tema que usted había tocado respecto al derecho a la cosa juzgada porque la cosa juzgada según el tribunal constitucional forma parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva entonces ese es más o menos el tema que hoy día se estaba tocando en ese sentido los términos esta es más o menos la pregunta los términos aprobados en una conciliación dentro de un proceso según el 328 del código procesal civil adquieren o surten el efecto de una sentencia con autoridad de cosa juzgada en ese sentido dentro de ese contexto se pueden atacar esos términos mediante un proceso de nulidad de acto jurídico en las causales del libro segundo del código civil podría atacarse esos términos si se tiene en cuenta que esos términos ya han adquirido calidad de cosa juzgada esa sería la pregunta doctor bueno ahí hay dos posiciones dos corrientes distintas hay una que acepta la posición que usted ha planteado pero hay otra que no que principalmente no hay una posición clara incluso jurisprudencialmente en ese tema no te puedo responder a cuál de las dos posiciones me circuncrio con los casos que conozco pero lo que yo te podría decir es de que existe un debate en relación a ese punto no hay una posición clara en relación a si se puede cuestionar eso a través de una nobilidad de acta jurídico no hay una posición pacífica jurisprudencialmente doctrinaria hay posiciones diversas en torno a ese tema yo lo dejaría un poco de manera general porque hay casos en los cuales toca eso y podría en cierta manera adelantar opinión gracias excelente maestro estimado castillo adelante y cerramos con patricia doctor buenas noches en cuanto a la notificación electrónica no me queda claro o sea yo en mi práctica como abogado siempre aplico digamos de recibir la notificación cuento cuatro días por ejemplo para apelar un auto pero según su explicación suya creo que sería cinco días más un día más me parece de acuerdo a lo que ha resuelto el tribunal condicional no lo que yo señalé es que son tres días son tres días lo que se tiene que contabilizar no cinco no cuatro son tres el primer día va el día que llega la notificación día uno el día que llega la notificación que por lo general como lo señalé puede ser incluso fuera de las ocho de la noche que es el horario judicial establecido para tales efectos y los otros dos días siguientes son los que continuarían que tienen que ser días días hábiles para efectos del cómputo respectivo justamente por eso mencioné la sentencia la mostré porque ahí señala perdón la voy a le voy a acompañar la sentencia en relación a este punto yo les recomiendo yo tengo un canal de youtube en el cual desarrollo exactamente ese tema desarrollo exactamente ese tema búsqueme con mi nombre Carlos Manuel Valdivia Rodríguez y ahí desarrollo exactamente ese tema para que pueda comprender si ha quedado en el tintero un poco esto pero son tres días de acuerdo a la sentencia del tribunal constitucional son tres días que tienen que contabilizarse para efectos de la notificación electrónica el primer día que llega y los otros dos días siguientes que tienen que ser días hábiles hay que tener en cuenta eso excelente maestra y terminamos con Patricia adelante Patricia buenas noches felicitaciones a un diápolis por no estar presente el doctor Valdivia como sus clases presenciales como las escuchaba en otro sitio muchas gracias doctor la pregunta es el artículo 565 del código procesal civil habla sobre que no se admitirá la contestación ¿no? de la demanda al demandado sino acompaña la última declaración jurada dice del impuesto a la renta mi duda va esto dice o del documento que legalmente la sustituye entonces no sé si no yo entiendo o se entiende en general que se supone que el documento que la sustituye es una boleta cuando el trabajador perdón el demandado es un trabajador dependiente yo deciría saber si hay alguna jurisprudencia o algo que pueda respaldar esto porque el juez en un proceso de alimentos al no haber juntado el impuesto a la renta porque el demandado estaba en un lugar incomunicado que no entraba la señal lo declaró rebelde y entonces a mi parecer estaría vulnerándose el derecho a la tutela judicial efectiva no sé si tengo razón o no podría aclarar doctor muchas gracias y nuevamente muchas gracias bueno lo principal que podría indicar de eso es de que se establece tomándose en cuenta si es un trabajador dependiente o es un independiente como es en la mayoría de casos en nuestro país que son independientes en el supuesto de que es dependiente la boleta de pagado si es también un trabajador independiente que de repente tributa tiene algún tipo de negocio en este caso sería el documento que ha mencionado pero que pasa en la generalidad de casos en la generalidad de casos pasa de que esto es sustituido por una declaración jurada si es una persona la cual no trabaja trabaja de manera independiente no tiene ningún tipo de negocio que tributa la zonada y lo demás como por ejemplo un mototaxista como por ejemplo un taxista que puede darse este tipo de situaciones en la cual la declaración jurada equivaldría a eso pero en el supuesto caso que usted menciona yo tengo entendido de que hubo durante la pandemia el consejo ejecutivo del poder judicial sacó una resolución administrativa como una suerte de documento para los procesos alimentos como deberían ser tramitadas las audiencias de manera virtual pero en el supuesto que usted menciona claro se tiene que garantizar y dar la oportunidad dentro del plazo progresal establecido para efectos de esto pero ahora que se está volviendo nuevamente a realizarse las audiencias presidenciales ya no tendría que ser porque este protocolo era bastante podríamos indicar no observaba tanto el tema de lo que es el derecho de defensa para efectos de la contestación porque incluso en la misma audiencia se podría contestar pero lo importante de lo que usted menciona es de que se tiene que garantizar dentro del plazo de la contestación para que se pueda presentar este documento si se ha cumplido con presentar dentro del plazo establecido yo no considero que pueda desconocerse esto o afectarse esta parte progresal es lo que le podría indicar gracias excelente maestro muchísimas gracias damos por culminado la presente exposición y nos vemos la próxima semana doctor Carlos Valdivia con el mayor gusto muchas gracias buenas noches a todos